bienvenidos a paseo infinito, en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más escalofriantes que se cuentan por toda la ciudad de guadalajara en el estado de jalisco, lo que estás por ver te va a dejar impactado, comenzamos esta leyenda tiene su origen en el barrio de belén en guadalajara, se cuenta que a principios del siglo 17 llegó un misterioso hombre que provenía de inglaterra, era muy alto y delgado de piel pálida, siempre vestía de negro y tenía por nombre george, él no hablaba con nadie, siempre era distante y compró una enorme hacienda, muy raras veces se le veía afuera de este sitio al poco tiempo que el misterioso hombre llegó al pueblo, muchos animales comenzaron a perder la vida, así como algunos niños que desaparecían en misteriosas circunstancias, al principio todos los habitantes pensaron que se trataba de alguna pandemia, pero algunos otros comenzaron a pensar que el misterioso hombre de inglaterra tenía algo que ver con todo esto, una noche unos hombres que se encontraban en el panteón de belén escucharon unos desgarradores gritos, comenzaron a correr hacia donde provenía el sonido y se encontraron con una escalofriante escena, era george, en sus manos estaba sosteniendo a un niño mientras le muerde del cuello, al verse descubierto trató de huir, pero los hombres solicitaron ayuda de más gente del pueblo y fueron a cazar a este hombre llegaron a su hacienda y ahí entraron por la fuerza, lo encontraron en una de sus habitaciones y le clavaron una estaca en su pecho, el vampiro cuando estaba a punto de morir juro que se vengaría de todos ellos por haberle hecho eso este vampiro fue enterrado en el panteón de belén y de pronto de su lápida comenzó a crecer un gran árbol y la leyenda cuenta que el día en que la lápida se rompa y el árbol muera el vampiro surgirá y se brindara de todas las personas del pueblo Fermín era una joven mujer de escasos recursos que vivía con su madre y de pronto un día sufrió un gran dolor en el estómago su madre preocupada por su salud la llevó al hospital civil de guadalajara donde la tenían que operar de emergencia cuando la pusieron la anestesia se durmió de inmediato, lo que pasó después le marcó la vida para siempre se despertó y se encontraba en un gran cuarto blanco con muchas camas de otros pacientes de entre las camas del sitio logró ver como una monja con un hábito bastante antiguo que cubría su rostro se acercaba lentamente a cada uno de los pacientes, se detenía, rezaba y procedía con el siguiente esta misma situación se repetía todas las noches, no sabía si lo que veía era una alucinación o algo que en verdad estaba pasando un día le preguntó a una de las enfermeras y sabía quién era esa monja con el hábito antiguo pero nadie le quiso responder, solo recibía respuestas evasivas una noche al ir al baño notó que alguien se estaba bañando dentro, de pronto al abrirse la puerta había una mujer con el cabello muy largo y en lugar de agua en el suelo había sangre al mirarla Fermín vio que tenía unos ojos muy oscuros, la joven atemorizada volvió del dormitorio muy asustada por lo que acababa de ver poco después la joven hizo amistad con una de las enfermeras de su misma edad aprovechó para preguntar sobre la monja con el hábito antiguo que se aparecía cada noche por lo que le respondió que en efecto existía pero que la veía que rezaba para que los enfermos se curaran rápido pero que no creía que era un fantasma, siempre pensó que era una persona normal la enfermera se quedó una noche para cerciorarse de la historia ella logró ver como la monja en vez de caminar flotaba, su cara era una calavera y tenía dos profundos hoyos como ojos Fermín muy asustada al día siguiente salió del hospital aunque no hubiera estado dada de alta juro no volver a pasar por ese sitio una historia impactante esta leyenda se originó en el hospicio de cabañas una construcción que sirvió como hogar de huérfanos de 1810 a 1980 este sitio contó con una de las leyendas más escalofriantes de la región que inquietaba a todos los lugareños poco tiempo después de ser inauguradas las instalaciones instalaron un reloj que no funcionaba del todo bien muchas veces se detenía, esto inquietaba a todos porque no encontraban algún motivo por el que se detuviera aunque lo revisaron muchas veces nunca encontraron ningún desperfecto pero había algo que inquietaba mucho a todas las personas algunos de los niños del hospicio perdían la vida con la misma frecuencia con la que el reloj se detenía las monjas pronto se dieron cuenta que ambos hechos estaban relacionados cada vez que el reloj se detenía un niño moría así que se repitió por muchos años hasta que en 1952 decidieron retirar el reloj para evitar más tragedias esta es una de las leyendas que más automovilistas de Guadalajara han vivido se trata de la escalofriante aparición de la mujer fantasma de la avenida Lázaro Cárdenas una de las más importantes y transitadas de Guadalajara debido a que es la principal entrada a la ciudad sin embargo es un sitio donde ocurren muchos accidentes las historias de esta escalofriante aparición se han relatado desde hace muchos años específicamente en un tramo que se conecta con la salida Chapala en donde una mujer se cruza delante de los automovilistas a altas horas de la noche provocando muchos accidentes muchas personas cuentan que físicamente el espíritu luce como cualquier persona hay algunas que incluso dicen que la han atropellado por accidente pero cuando voltean no hay nadie y su auto está intacto la leyenda de este espíritu cuenta que hace muchos años ese lugar era un punto de reunión para muchos transportistas se dice que uno de ellos terminó con la vida de una mujer en ese sitio y que su espíritu quedó con sed de venganza desde entonces la mujer se atraviesa en el camino a muchos automovilistas tratando de provocar algún accidente para vengarse del transportista que la hirió hasta el día de hoy son muchos los accidentes que ocurren en este sitio a altas horas de la noche muchos se aseguraron han visto como una mujer se atravesó en medio del camino y los hizo chocar moviendo el auto hacia un lado tratando de esquivarla se cree que este sitio tiene una fuerza muy negativa y muchos temen pasar por ahí por la noche una historia impactante en la época colonial un hombre llamado Jesús Flores era un personaje acaudalado de Guadalajara que mandó a construir una gran casa su esposa murió por lo que tiempo después se casó con una mujer más joven que le pidió que le construyera un segundo piso a la vivienda lo que más llamaba la atención de la casa eran dos esculturas de perros que se colocaron en el tejado como si fueran los guardianes de la propiedad a muchas personas de la región les asombraban las estatuas que estaban bien hechas por lo que fue conocida como la casa de los perros tiempo después Jesús murió dejando a su esposa como heredera la joven buscó un esposo que era más joven y más apuesto con él se marchó dejando la casa que con amor Jesús había construido a partir de ese momento extraños sucesos comenzaron a ocurrir por todo el sitio se veían sombras, se escuchaban cesurros, pasos y sonidos escalofriantes según cuenta la leyenda aquel que se atrevaba a pasar una noche y rezar un rosario completo junto a la tumba de Jesús podría quedarse con la casa como herencia muchos lo intentaron y nadie fue capaz de completar la oración sin importar los escalofriantes sonidos y las presencias que rondaban por todo el lugar en los años 90s el gobierno compró la propiedad para transformarla en el museo del periodismo y las artes gráficas muchos empleados juraban que por las noches se seguían escuchando esos escalofriantes ruidos estos misteriosos y escalofriantes casos han impactado a toda la ciudad de guadalajara y se siguen contando de generación en generación esparciéndose por todo méxico y tú qué piensas sobre estos casos déjanos tu opinión en los comentarios y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.